Hola amigos y bienvenido de nuevo a mi canal, hoy tenemos un doble unboxing, yo no hago esto con mucha frecuencia pero como tengo en este momento tengo tres relojes en cola, me pareció hacer un doble unboxing vamos primero con la cana más grande, voy a poner esto de un lado, este no es un reloj nuevo, es un reloj usado que compré en ebay y lo compré porque de verdad me pareció que estaba a muy buen precio, vamos a ver que tenemos aquí me olvidé hacer el chequeo de muñeca con mi lunar pilot y esta correa que vieron en el review, la Zulu Diver, bellísima qué es esta caja tan extraña, un cilindro, qué hice aquí, Dan Henry, este es mi primer Dan Henry muy, muy buen estado este reloj miren con su Watch Roll, con su rollo de relojes, tiene capacidad para tres relojes, uno de tres tienen eslabones adicionales y miren esta belleza, este es el 1972 o el modelo Maverick, recreación del reloj que usó Tom Cruise, en el película Top Gun miren qué belleza, todo de negro PVD, cronógrafo cuarzo espectacular, bueno esta reseña viene muy pronto y después de esta voy a guardarlo, voy a poner todo esto de un ladito vamos con esta caja y ya pueden ver que es una caja amarilla, qué significa la caja amarilla, bueno muchos sabrán, quizá algunos no, qué significa que es un Invicta, este es mi primer Invicta y nunca me había llamado la atención los Invicta, me parecían que era otro, otro homenaje a los, a los relojes comunes como los submarinos, pero este Invicta me llamó mucho la atención vamos a ver, vamos a ver, miren qué bello vamos a sacarlo, que trae esto, trae un manual, garantía de instrucciones trae su cojín y vamos a pelar algunos stickers trae su tag y el último el último sticker miren qué bello este reloj es como una especie de homenaje del Black Bay 58 colores batman negro con azul, vamos a darle un poco de cuerda dicen que trae un NH35, pero no se si escuchan la cuerda se oye un poco distinto al otro NH35 que yo tengo pero pueden ser ideas mías vamos a ver si es un NH35 o un NH38 aquí sí, se le oye la fecha fantasma, así que es un NH35 aquí hace hacking, voy a ponerle la hora, son las 9 y 33 bueno, esta reseña también viene muy pronto, después del Dan Henry se me ocurren algunas ideas de modificación para este reloj bueno amigos, gracias por su visita, sus comentarios, sus suscripciones y nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver!